El güey de acoyol güey Aquí se la peló con nosotros ¿A qué sabe? Esto se salió del control ¡Más aquí sirve la bola güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola que tal amigos! Estamos con un nuevo video aquí en el canal En Somos Cacahuate, en Agarín, Chiquitín, nuevo video en el canal Pues amigos, esta vez les traemos un video muy chingón Que es poner a prueba el sentido del gusto Y esta vez vamos a probar cosas americanas Y para hacer esta degustación voy a invitar A todo el crew Y no solo eso amigos, aquí en Somos Cacahuate Tenemos a dos invitados especiales Y ellos son dos personajes desbloqueados En Somos Cacahuate, Agarín Ellos son Volvió el samurái loco Y la viejita Dicen que tiene el paladar más desarrollado que cualquiera de nosotros Hoy van a poner a prueba su paladar Y la dentadura también Así que vamos a empezar, Agarín Con este pequeño reto De las degustaciones de cosas americanas Hola Wicho, voy a empezar yo esta vez Y que se me antojaron estos chetos Me llamaron mucho la atención Son macarrones sabor a chetos naranja Ya traes la aguita Ah son normales Son noticias Cierto, igual Ah no mames, huele bien Unas chetos molidas Que rico Generoso Ah huele rico Como está caliente el agua Está por 7 minutos Son 7 minutos que tenemos que esperar para que esta sopa esté lista De mientras vamos a pasar a otro ¿Cuál te llama la atención, Huichucal? La verdad, ninguno de estos he probado Sí, sí, ya, la chingada Vamos a probar, vamos a probar eso Dice Absorted fruit, the flavor's drum drops ¿Qué dice? A ver, a ver Es que el Ica sabe la idea Ah, el Ica sabe, pero el Ica Absorted fruit, the flavor's drum drops Es que se ve y trajo verde Después ya automáticamente habla inglés Él sabe también Ah, este es el más perro para inglés Esta va a ser lo que vamos a probar ahorita Ah, mira, güey Coyol de la cocha, güey Coyolito de gato Coyolito de gato A ver, uno por uno, a ver Pruéanlo, pruéanlo Tan chido, cuñado ¿Cómo es un cuñado pendejo? Ya está, amigos, como pegajoso Pero está rico, la neta Se pega el machín de las muelas Eh, pero no está malo No, no está bueno, está rico Falcone Elige uno Elige uno Elige uno, Falcone Mira, mira Mira los dientes No, mira Se pega, machín de esa madre Ah, se ve bueno, ese, a ver Se llaman plate Milk chocolate Son pretzels, amigos Estos lo dan de botana En algunos lugares Ahí en Estados Unidos Aquí están hechos de chocolate Están hechos de chocolate Están hechos de chocolate Ustedes, güey, andan haciendo el escupitejo de la serpiente Es horrible Tiene forma como un 8 Pero es de chocolate Ahí lo estamos viendo Flip Venga Huele bien, huele bien No son los típicos salados Rale palavanda Rale palavanda ¿Están buenas? Está muy rico Está bien bueno Que de su punto de vista La viejita A ver ¿Está bueno? ¿Está bueno? Ah, lo que viejita No, no lleno a la boca Tú que eres el gringo Te voy a decir algo La neta no probé casi nada de lo que veo acá Ah, huevo No, probé muy pocas cosas Lo que más me llama la atención a mí es este Palitos de miel Palitos de miel O sea, venga ¿El olor? ¿El olor? Más o menos Están como salados, ¿no? Entonces, a ver Date cuenta, mierda Primero tú Está bien simple Ahora sí, manda, por ejemplo Se supone, amigos, que tiene miel Salado está, güey Como pequeñas botanitas O sea, no está mal ¿Cuál te llama la atención? A mí me llama la atención mucho Los dulces de tamarindo de chile, güey Yo creo que este Se ve interesante Esa es carne seca, güey Es lo gacho de no saber inglés, güey Pero vamos a probar esto Es carne seca, güey Huele a coyol, güey Mira ¿Carne seca? Sí, güey Ni tan seca, ¿eh? Porque he probado carne seca Realmente seca, deshidratada Y esta no Es como la barbecue, ¿eh? No, su cara lo dice No, no, no Trae una madre para los loros, mira ¿Sabes qué? Sí, sí, es como una carne agridulce Yo creo que voy a coger este Hot tamales Son como cápsulas, güey Anda, güey Son como... Ah, te acuerdo Sí, los de canela, sí, güey Como los de canela Chica Esto yo los probaba antes Los tenías en una tienda, güey Son los chicles ¿Están chidos, verdad, güey? De canela Están chicles de canela Si te metes dos o tres en la boca No, si te metes dos o tres en la boca Ya, pendejo Ya, pendejo Mi cabello no Ya Ya, pendejo Pica, pendejo No, pendejo No, pendejo No lo va a arrancar, mierda No, no lo va a arrancar No lo va a arrancar No, 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 no No mames Aquí sigue la bola, güey Mira, mira Quita la mierda No pasa por aquí No, no, no Quítalo, quítalo Quítalo, avántame Quítalo bien, güey No, no va a arrancar Espérate, espérate Está bien duro Lo estaba aplastando, pendejo, güey Va a querer un tijeraso No, que tijeraso No, es caliente No, espérate Quema wey Falta más El bicho te hizo el paro Es más chingo No, no, no Mi mano Tengo unas bañaditas Con mi compa Ya quedó Bueno amigos, ahora A la verga Ahora es el turno del carrizo Yo voy con el clásico wey, los chetitos wey Pero dice Extra Fleming No es Fleming Extra Con una extra dosis wey Ah no mames, mira wey Puño, 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 puño Ahí va Carrizo No, no mames Matícalo, matícalo Ya son bien buenas wey Si, pruébalo Están como tostadistas No mames, están bien ricos estos si Muy buenas Carrizo Un limoncito Estos si me gustaron wey Pica wey Bueno wey, es mi turno A mi me llama mucho la atención Estos de uva, mira wey Soul patch kit Es para niños wey A ver Ah mira, mira Huele, huele bien sabroso wey Vamos a ver Vamos a probar esto Wey, la uva Proba, proba Venga chino Elica algo chido chino Yo la neta a mi me encantan las abritas Así que le doy por esta Ohhhh ¿Qué es? Fleming hot Estos son como los aros de cebolla Ah ese es bueno ¿Pica? Aplobala 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 A ver A ver Aperres Venga venga Samurai A ver escoge A mi me gusto Esta paleta Pero No porque la pan es Kiko El verga Vamos a probar la paleta El Samurai te toco la paleta ¿Cómo te comerías esa paleta? ¿Cómo te comerías esa paleta? A ver Siempre me llamó la atención El Samurai Tu atuendo Tu gorra Tu vestimenta Esto es para regalarle una novia Una chava Una viejita La viejita A ver Pero lo vamos a probar con la viejita A ver A ver A ver A ver Pared 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 Música romántica ahí por favor Yo agarro este Ah chica fresa Este eres fresa Eso si Estranberryer Fraises Que me paro no? Sienta Más ¿Viste nada bien? Muestra A ver A ver A ver A ver Tu primero A ver A ver A ver Esta bueno para la viejita Que lo guarda la viejita Sabe a fresa Fresa Oye Oye Están buenísimas Una mordida Poderosa Es el turno amigos de la viejita Viejita ¿Cuál vas a escoger? Allá van quedando pocos eh A mi me llama la atención esto A ver que será ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Pronúncialo? Dice Aveneros Provención Ahí está La la voz de otro señor Jesucristo Son como Como papatinas Son vainas de ejote Ah si es cierto No sabe a nada Está rico wey Está saladito Está rico wey A mi si me gustó wey Desiratada con sal ¿O no está mal? No Como si mordieras un ejote o algo así Verdad wey Yo lo compro como para una botana wey Amigos yo voy a ir con crisper Vamos a ver Eh mira parecen como tipo doritos nachos wey Parecen O sea la textura mira A ver Pruébele, pruébele A ver Es de barbecue, es de barbecue, es de barbecue, es de barbecue Te huele raro wey A mi no me gustó wey Es para dipear wey Tú que sabe Chido wey Chido A mi no me gusta el barbecue pero está bueno ¿Te gusta tu wey? Está rico wey Me gustó pero me voy a hacer ¡Esto se fue! Con todo el pelo A ti se come con el estilo amigo Regalismo ¿Cuál va? Yo creo que esto está repetido Vamos a comer esto Dulce Ya fuimos con sal, ahora con dulce Mira Mira Trae para el barito, trae para todos A ver Voy a probar yo este, el azulito Blanco misterioso Mira, mira amigos, este dice blanco misterioso ¿Cómo lo hago? Este es de sandía Está rico? Lo malo es que es un poquito duro Está bueno, está bueno ¿Cuándo es el turno de Jorge? Yo voy a elegir uno que me recuerda mi infancia Parecen galletas de animalito wey No se que sean Beer Pound Osos, no se que dice Osos maduros Osos maduros Estos verdes Estos verdes me dan miedo ya wey No, 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 aquí en medio Son unos lacras wey Es como estos wey Ah, como los de ratitos No, no, no Este sabe a guayaba wey ¿Guayaba? Sí Este, mira, sabe a maragoyaba Amigos, cabe recordar que ya quedan muy pocos dulces Ya casi todos se acabaron ¿Cómo has pasado? Son los que quedan estos ¿Cuál vas a elegir? De todos estos El que más me llama la atención es este Dice Stomberway Artificial Playboy Mira, mira, huele, huele Mira, mira a mi como es A ver, espero que lo pruebe el Ica Sabe Es rico Sabe de la verga Sí, no sabe rico No sabe rico wey Estás fallado Pejota Yo ya le puse el agua de rato a uno Carneta con quesito Carna con quesito No, el verdad no va a tocar mucho de ese wey Yo te veo la cara de Ay, hijo de la rosa Venga, vete para acá Huele bien feo wey Vente para acá para que yo lo vea pues wey Dale Es que da miedo Ah, madre Ay, Dios mío Ah, mi ojo ya no es de esa mierda ¿A qué sabe wey? Salsicha Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Sabe de la chindaja madre wey Mmm Es una lechecita con queso Está bueno, ¿no? Se están agarrando ahí, miren Amigo, esto se está saliendo de control Ah, madre Esto se salió de control, venga Adelante esto, wey, no mames, wey Una disculpa ahí en casa, la verdad es que sinceramente cuesta mucho controlar a todos para que podamos grabar bien Empieza uno aventando algo y todos empiezan con lo mismo, entonces es muy complicado, pero así es el desmadre de nosotros, es muy pesado, entonces tratamos de grabar lo más tranquilo que se pueda, vamos a seguir, ya quedan nada más como tres o cuatro productos y vamos a finalizar el video, a ver, vamos con el siguiente La verdad, amigos, no me hagan que seguridad entre, como saben, tenemos seguridad aquí, estamos cacahuates, ellos nos cuidan, por si alguien quiere entrar, se lo lleva a la patrulla, ¿sí o no, Nogadín? Sí, ahí está la patrulla, ahí está suave Ahí vemos que hay un bando enemigo de aquel lado, amigos, ese es el bando enemigo, está conformado por la cocha que busca, recompensa un millón de dólares, dos metriche que tiene, se le apoya como el náufrago o como el pagabundo de las calles, recompensa de 500 mil, Carrizo, el duende de las calles y CJ, el prófugo de la justicia como el mojado, entonces ese es el bando peligroso Lo está robando ya, el que tire esa madre, ¿qué le hacemos, güey? Le rompemos la truza en que no lo grabemos, güey, la playera, ahí está, ahí está, mira, ¿qué le dieron? Aquí tenemos los mejores pistoleros, aquí se la pela con nosotros Dale, ya, 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 vamos a tranquilizarnos ya todos, ya, todos, ya, el que tire algo se le va a romper la playera Los macarrones, ya pasaron más de siete minutos Yale, eche, 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 que tal sabe Tres ricos peritos después Prábalo, eso, así debemos de convivir tranquilamente Chino, apruebalo, apruebalo, que te llevo al Cony, apruebalo venga, ya, 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 vengan para acá todos, venga para acá todos, ya por favor Ya, finalicemos esto, amigos, como se debe Hola wechin, voy a probar esto que me llamó mucho la atención, mira Trae fresa y no sé qué tanta mamada Esto amigos, esto era en mis tiempos cuando era un niño Esto era muy caro, sigue siendo caro Esto se pone en el tostador Ah bueno, se puede comer así también Sí, se puede comer también así Ah, es dos, son dos weón Mira, está bueno Caliente, sabe, delicioso Está bueno weón Sabe rico, por lo que veo Las pop, este, pop, que, tarts Saben rico Ah, el turno de reto, Jorge Con cual vas a ir nada más, estos dos Al parecer estos, ya los he probado weón Ya, bueno yo creo que ya Bueno, entonces este es descartado Este no, este no los he visto, vamos a probar Vamos a ver Weón, son puras bolitas, como de pecera weón A ver Repártelo a todo tu pueblo Mira, mira Ya dijeron que Como las pescocitas de acá Son pecositas Son pecositas Amigos, ha llegado el momento clímax del video Estas son, son pepitas de diferentes sabores Pero los sabores son interesantes Porque miren, trae uno que es sabor a huevo podrido Viene uno que es, no sé qué es esto, dice Old bandage Little Hay unos dulces en revoltura, mira ¿Es verdad eso que es huevo podrido? ¿O es la mamada? Mira, sí, sí, yo lo probé Mira, aquí tienen la cara, cómo están todos Algunos son divertidos y algunos son podridos Yo creo que los podridos son estos que vienen así Viene, 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 viene Entonces hay que hacer la ruleta Cada uno va a pasar a hacer la ruleta Enfile, enfile, enfile Enfile, enfile Hay que rolar la ruleta Vale, otra vez Una, otra Sting sucks Tutti frutti Es este, mira, es este wey Te tocó a ti Dice que es tutti frutti a sabores A ver Vamos a ver ¿A qué sabe? Está apestoso Ay, está apestoso Ya apesta, wey Ya apesta A ver, a ver, a ver Sómplame Ya apesta, ya apesta, wey Este Es un chino, es un chino Este, es Pitch bar Este, este Venga, mira Bacala ¿A qué sabe? Sabores raros Como a mango Mango ¿Te viste suerte? ¿Te viste suerte? ¿Te viste suerte? Venga, venga Venga, venga Esto le va a tocar a ese Jota Es Uy, este Pasta de dientes Pasta de dientes Pasta de dientes Pasta de dientes ¿A qué sabe? Mamón azul Está rico Venga, venga Vamos a ver esto más interesante Sin ruleta, amigos Sin ruleta Sin ruleta El que agarre la mano Vamos a acabar Esto se va a poner más interesante Vamos a hacer una pequeña fila Y tapados los ojos Van a agarrar uno al azar Y esa va a ser la fila La que se tendrá que tomar Dale Hay que mostrarla para saber qué es Así es Bueno, estamos todos listos ahí en casa Porque aquí ya Vamos a ver Sin ver dos metrín Uno, ahora uno Puta madre No lo tienes que escupir Tienes que tragar Tienes que tragar Masticado y tragado Masticado y tragado Masticado y tragado Masticado y tragado Masticado bien Torealo Ay, llanta Oye Cuándo has comido llanta o? No mames Máscalo bien Máscalo bien Sin ver ahí dijo, venga, es igual que los dos meses no, venga, venga hay que darle, hay que darle hay que ver los que apestan ahí está, ahí está es el que sabe, hey, no, sabe como cuando se está quemando el contacto de luz huele a plástico quemado samurái loco, agarra dos si quieres vamos a hacerlo de dos, venga el segundo no, no les coja a zorrillo bien, no, no tope dos dos, voy a agarrar dos ay, que sabe al principio lo sentí así, así, así fuera de mayo, como uno de los los dos, así a pedo, de ahí se lo quitó eso está chido, eso está chido viejita, venga viejita, agarre dos dos, dos nada más uno primero ¿Cuál primero? Uno primero. No lo vayas a tirar. ¿Qué color fue ese? Amarillo. Amarillo. ¿A qué sabe? Está rico, ¿no? Está rico. No lo vayas, así que lo vayan. Voy a sacar los... Porque hay muchos de esos de pasta de dientes. Vamos a sacarlos y vamos a dejarlo más podrido. Venga, Falconi, cerraba los ojos. Dos. Uno. No me muerda. Tres. Se va a echar tres. No. 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 Venga, échate tres. Echate otro, échate otro. Echate otro, échate otro. Echate otro, échate otro. Dale otro, dale otro. Puedes aquí. ¡Ah! Madre, ¿qué es esto, güey? No sé. Venga, el último, el cappuccino. Vaya, vaya, vaya. Venga, venga, venga. Está bien feo, güey. Venga, venga. Güey, hasta acá llegó el olor, güey. Está del delgazo, güey. Hasta acá llegó el delgazo. Cóbelo, cóbelo, güey. El último, el último. Es que le tocó la viejita, güey. Pero atrágalo. Tíralo, güey. Tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Cóbelo, güey. Cierra los ojos. Vamos por tres. 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 Venga, a coche. Él va rico, va el último. Tíralo, el sabor. Ay, güey. No, no, no. No te vayas, güey. No te vayas, güey. No te vayas, güey. Yo digo que te lo mete a los dos de un jalón. No, güey. El siguiente. ¿A qué sabe? Aguantalo, aguantalo. Tres nuegadín, tres nuegadín. Vale. No, nuegadín traga mierda, güey. Dale cuenta que es uno chon. Madre, madre. ¿Ese qué es? Hubo podrido. Oye, yo tengo uno, güey. Es uno de brillar, hijo. Ya. Ya, güey. Por favor, la mierda. Dulce, va. Dulce, va. No, no, no. Vamos a ver si festejas con este. No, no. Cuatro. No. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. El más leve, el más leve, el más leve, el más leve. Vamos a cerrar con el chino y ya está muy loco esto. Yo voy a probar así un puño, voy a meterme uno de cada uno. Amigos van a haber unos valientes que se van a exponer a tragar creo que más de 3, uno de cada uno. Ellos serán los valientes que ahora combinarán más de 3 pastillas, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Huele a una llanta nueva la combinación de todo. La mía sabe como a pastas así de queso bien hecho. Pues bueno amigos así quedó esta degustación de comida o dulces americanos como ustedes le quieran llamar ahí en casa. Ahorita estuvo bueno pero si es un desmadre como siempre ya saben como es la banda de pesada para cotorrear. Así nos llevamos y así se hacen estos videos. Así que si te gustó no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a tiempo. Y también por los que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuas. Eso es todo amigos, yo soy Wicho. Hasta el próximo video amigos. Adiós. 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 Adiós.